Seguimos usando la lapicera con Gaby Raiche porque va a hacer recomendaciones para ir al cine, ya se acerca el fin de semana, ya estamos transitando los primeros minutos del día viernes y para vos, estate atento. Oh sí, por supuesto, porque hay muchísimas películas que tienen su propia publicidad, que llegan por el peso de sus estrellas y hay otras que queremos recomendar con conocimiento de causa porque son realmente obras de arte muy, muy, muy buenas y que ya están puestas a disposición, a consideración del público. Arrancamos con esta que se llama El campo luminoso, que es la película que Christian Pauls presenta recreando lo que fue una expedición sueca en Formosa hace muchos años, una expedición que nos va a mostrar, hecha en tiempo real, ahora, en la actualidad, una mirada sobre lo que son los pueblos originarios y también, si se quiere, sobre una mirada de la colonización. De ahí nos vamos a los que no quieren ver, así se llama esta película muy interesante, que pone la mirada justamente en quienes no ven y en cómo son los vínculos de la sociedad con las personas ciegas, ellos en su cotidianeidad, en su mundo, la verdad, es un trabajo muy luminoso justamente que está ya para ver estrenada, entonces también en este día, los que no quieren ver, es otra de las películas. Y les vamos a recomendar una que también se estrenó hoy, que se llama Gigantes. Bien. Y es muy interesante el trabajo que ha hecho Natalia Cano, el reclamo que hacen comunidades indígenas, comunidades originarias, sobre los restos ancestrales que son reclamados al Museo del Hombre de París. Todo esto está presentándose en este momento en el Gomón, en el Cine Gomón, y nosotros hoy hablamos con Natalia Cano. La película, junto con otras acciones artísticas, porque hubo más gente, y junto con el INAI, el colectivo Guías, la Cancillería, que van llevando este pedido de restitución, van como planteando la cuestión, la película por ahí molesta, molesta que la gente, molesta que vayamos a golpear la puerta del museo y decir quiero filmar esta colección. Uno pasa por un museo y muchas veces no se pregunta, ¿qué historias hay detrás? Esas piezas, esos osamentas, esos ajuares funerarios, son la historia y la identidad y piezas que en un vínculo con las comunidades componen quienes son. Por eso tal vez el cuestionamiento a los museos que los mantiene fríos, que no decaigan, que no tengan ese proceso natural para que fueran construidos, por ejemplo, los instrumentos musicales, la ropa, porque ellos desde este lugar del paternalismo, nosotros protegemos para que eso perviva, le sacan el sentido a esas piezas.